TIP 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 ¡Theus! Donde esta las... ¡Theus! ¡No vas a meter ahora! Hey Hermes Joder, Hermes, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan agitado? Mira, tengo un problema. ¿Cuál? No me digas otra vez que has perdido las alas, tío. No, 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 no. Es algo peor. He perdido mi chola. Joder, Hermes. Como si fuera eso todos los problemas de la vida. Pues claro, esa es mi chola. La que me permite ponerme a una velocidad divina como Flash. Sería estar atrapado dentro del Olimpo. Como un caracol lento. Tengo cosas mejores que hacer, como encontrar a Zeus en el Olimpo. ¿Cómo supuestamente has perdido una chola? Me estaba volando por el monte Pernasano para jugarles unas bromas a las musas. Cuando de repente entro a los liberales, mi chola desapareció. ¡Mi madre! Así es como el Olimpo. ¿Qué haces? Si me ayudas a encontrar mi chola, yo te llego a encontrar a Zeus y a descubrir con qué nueva moza se ha ido ahora. Ajá. ¿Y dónde supuestamente perdiste esa chola, dices? Yo lo recuerdo. Lo perdí junto a un río en unos árboles de olivo. Lo que pasa es que el problema aquí es que todos los árboles son iguales. Va a ser difícil encontrarlos. Espérate, espérate. ¿Me estás diciendo que has perdido una chola en uno de los árboles de olivo con unos ríos totalmente iguales? Exactamente. Pero si me ayudas a buscarlo, yo te quiero dar a encontrar a la Zeus. ¡Ay! ¿Qué esperamos? Vamos a por la chola perdida y a un ambiciel. ¡Vamos! Con la determinación reflejada en sus acciones, Hera se prepara para acompañar a Hermes en la búsqueda de su chola perdida dando inicio a una nueva y emocionante aventura en el Monte Olimpo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Seúl! ¡Se escucha en los pasos! ¡Pero no se me escucha nada! ¡Se me escucha nada! ¡No se te ve, tío! Bueno, da igual. Pero me tienes que ver. ¡Joder, Hermes! ¡Eso es un perro! ¡Han, se que me está diciendo! ¡Joder, Hermes! ¡Sí, para! ¡Joder, para allá! ¡Joder! ¡Cuente para más sano! ¡Cuánto! ¡Ay, bueno, no! ¡Corre! ¡Como Flash! ¡Shh! ¡Shh!